Buenas chicas y chicas bueno esto es un pedido que hice a mi tienda de artes y bueno ya está empezado vale porque en principio no iba a hacer más vídeos pero bueno me he animado y estoy haciendo vídeos así que bueno he recopilado un poco lo que he comprado yo lo enseñé en el anterior vídeo el troquel que compré y creo que no me dejo nada y esto es así rapidito un poco lo que para que veáis un poco más ofertas vale si es el tercer pedido de tienda de arte de las rebajas madre mía qué locura el tiempo que no pedía y las rebajas aprovechado pero bueno vale quería enseñaros vale esto veis es una estantería vale que ya empezaba a pintarla vale viene de artemio viene toda en madera y bueno ya ha empezado con algunos colores a pintarla luego también he comprado estas anillas que no había visto ya hasta ahora que ya las habían sacado más grandes vale que a mí me gusta siempre coger las más grandes y estas son unos cuartos 3,17 centímetros y la he cogido en rosa para el álbum de bebé y en min que no podía faltar vale esta es un poco capricho todavía no sé para qué la voy a utilizar pero seguro que la utilizaré que me gusta mucho vale las dos son de un cuarto vale luego he comprado esta pintura en amarillo que quería probar que ya hasta ahora había utilizado las de bote vale quería saber pues si había diferencia o qué pero bueno aquí podéis ver hay tres tipos esta es la de amelie este bote que queda así en este color esta es tipo de acuarela y estas vale la diferencia tampoco es yo la he visto igual vamos supongo que será el bote ya me lo haré mejor luego compré estos papeles vale de moda scrap bueno si queréis os enseño es un vídeo súper rápido vale suena a una cara vale esto es para que quiera hacer un álbum para la de viaje para mi chico y bueno me gustaron bastante los tenían pequeños de 15 por 15 de 6 por 6 15 por 15 y cogí el stand en grande para hacerlo para que entraran más fotos así bastante bonito para un chico pues queda bastante bien luego compré este abecedario vale que es de una colección en este caso la de pincel y viene una serie de letritas en madera decorada con los papeles muy bonitas y las he utilizado para que es un letrero y ha quedado precioso luego compré el stack en pequeño yo tenía yo este stack y quería hacer un álbum bastante grande y pues si acaso sé que me he quedado corto y como había visto que estaban ahora mismo disponibles pues bueno son papeles que si no luego seguro que voy a utilizar si me sobra entonces yo tenía este de 12 por 12 luego congelé el chiquitito para pequeños detalles vale y y el grande entonces supongo que este ya lo habréis visto pero bueno si queréis os lo enseño ahí lo tengo cerrado esperad he empezado a utilizar el otro que ya tenía vale lo enseño así rapidito es a una cara vale y es un stack de 24 vale papeles 65 libras 24 papeles que se repiten son 12 vale son bonitos búhos como no vale lunas este como es primero al final no se obrarán vale este este y ya se repite si no me equivoco si vale si ya se repite vale pues eso este vídeo es súper rápido porque tengo prisa que va a llover y tengo que bajar los perros pues este es otro pedido que hice ah mirad este boli quería comentaros rapidito este lo pedí también una pan scrap vale el seat este con la punta fina vale y está bien me gusta pero hay que apretar y sale entonces tienes que empezar a controlarlo un poquito al principio para las cosas finas que lo quería no está mal y porque también además es reutilizable como el otro gordo que tenía para los tapetes y todo pero hay que cogerle el truco y bueno yo pensé que era así que rodaba que iba rodando no sé por qué pensé que no sé si los demás eran así o no no sé yo este digo tienes que apretar para para que salga entonces son de estos que aprietas y sale un montón entonces no está mal le coges el truco pero tengo que probar otros modelos porque a mí me gustaría que fuera rodando así a lo mejor no se puede porque el pegamento se queda atascado no lo sé yo simplemente para que lo digo por si alguna sabe de otro diferente mejor o simplemente por si alguna tenía pensado comprárselo y no lo quería así o o le gusta yo he quedado contenta a ver he quedado contenta con ello porque luego al final he pillado el truco y vas poquito a poquito y luego lo vas extendiendo si te sale mucho y no ha quedado mal y al final pues la función me la va a hacer pero probaré otros a ver qué tal vale la marca c y ahora sí y con esto creo que ya tengo todas las compras vale? muchas gracias por ver mis vídeos hasta la próxima gracias